¡Suscríbete al canal! La Fiscalía de la Ciudad de Alaina ha detenido y acusado a la mujer, cuya identidad y edad no han sido reveladas, al igual que las de la víctima. Los dos amantes estaban juntos desde hace siete años pero ella lo asesinó después de que él revelara su intención de casarse con otra mujer. La Fiscalía de Alaina ¡Suscríbete al canal!